Así es, bueno, hoy el lanzamiento de Inverno Prevenido, por ahí un poquito más lejano de lo que fue el año anterior, porque el año anterior ya teníamos a esta altura de lo que eran estos mediados de mayo aproximadamente, ya algunas de las primeras celeadas. La idea es dar a conocer a todos los vecinos cómo se va a trabajar desde los protocolos establecidos con otras áreas, desde GasNor, que en el día de hoy nos acompaña poniendo a disposición lo que es la capacitación para la buena calefacción, la sana sin ningún riesgo para evitar todo lo que ha sido las intoxicaciones por monóxido de carbono, así también cómo se suma de emergencias a lo que es este invierno prevenido y por supuesto las diferentes capacitaciones que íbamos a ir dictando en los distintos lugares desde establecimientos comerciales, establecimientos educativos hasta centros vecinales y en todos aquellos que lo quieren. Nicolás, lo que tiene que saber la ama de casa, el abuelo, el joven, el hombre trabajador al momento de calefaccionarse en el hogar. Bueno, el principio, una buena calefacción, una sana calefacción requiere de una buena ventilación en casa, hay que evitar las habitaciones son los lugares herméticos, hay que permitir el ingreso del aire, hay que tener en cuenta que lo que buscamos es un ambiente confortable, no hay que buscar un ambiente cálido dentro de casa, sino confortable en esta época de otoño-invierno, estar por ahí quizás un poquito más arropado de lo normal. Hay distintos métodos de calefacción, todos conocemos desde el bracero, también los que son a gas y por supuesto los eléctricos. El bracero, encenderlo fuera de casa, no lo sugerimos el uso, pero en caso de hacerlo lo vamos a encender fuera de casa, ingresamos, permitió una buena calefacción, una vez que acalefacciona el ambiente lo sacamos fuera de casa de la habitación, lo apagamos y lo que jamás se debe hacer es dejar el bracero cerca de los chicos, dejar el bracero solo dentro de casa y dejar o irse a dormir con el bracero dentro de casa. Todo esto son situaciones que generan muchísimo riesgo. En el caso de los artefactos a gas, dos cositas a tener en cuenta, que la llama sea de color azul, la llama de color azul habla de una buena combustión y todos los que son los conductos de ventilación o de escape de esta combustión, hay que permitir que se encuentren libres. En todo caso, llamar a un gasista matriculado para que controle el estado de lo que son estos artefactos a gas. Jamás utilizar la cocina o las hornallas para calefaccionar los ambientes. Y en el caso de lo que son los caloventores o también los elementos de calefacción a través de la electricidad, siempre que el enchufe vaya directamente al toma corriente, evitemos el uso de zapatillas y alargadores que eliminan las garantías que nos dictan los fabricantes y si hay algo que podríamos sugerir es que se utilice estos métodos porque en los últimos años se han venido con buenas medidas de garantía y sobre todo haciendo los cortes correctos una vez que se llega a la temperatura máxima. Tienen termostato y tienen también lo que es cronómetro, lo que permite una tranquilidad dentro del hogar. ¿Se va a trabajar conjuntamente con otras áreas? Sí, estamos trabajando conjuntamente con otras áreas, no solo con la policía, sino también con GasNor. Se dicta un protocolo de, en caso de tener que asistir a los vecinos por algún aparente riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, se llega junto a través de un llamado al 911, policía, el Zamec y por supuesto también bomberos y personal de GasNor en caso de ser necesario.